La bogotana Camila Casallas integra a la selección Colombia de BMX que disputará el mundial de la disciplina Solar Bélgica a partir del 23 de julio. La primera experiencia internacional de esta joven de 17 años y competirá en la categoría Woman 17 a 24. Su mentalidad ha cambiado. La niña que mostró su amor en la bicicleta muy temprana edad ya es una deportista aventajada de promesa a realidad. Camila Casallas dejó atrás las categorías menores y representará a Colombia en el mundial de BMX que se correrá en Solar Bélgica. Mis expectativas para este mundial son poder llegar entre las ocho primeras a la final y tener un título mundial. Cerca de cumplir 17 años la bogotana de un salto de calidad y de participar en categorías básicas pasa a competir en la cita orbital del viejo continente en el rango Woman 17 a 24 años. Siempre dar lo mejor de uno. Yo sé que he entrenado fuerte para poder dar lo mejor de mí en estas categorías. A lo largo de su proceso que ha sido exitoso pese a su juventud, su familia siempre ha estado apoyándola incondicionalmente. Apostaron por ella porque conocen sus capacidades. Pero ella va fortalecida espiritualmente, emocionalmente, ella sabe que esto es una carrera de un compromiso bien alto, pero también es una satisfacción poderse ganar este puesto en el mundial ya que por su esfuerzo, dedicación, pasión por el deporte ha tenido los resultados que hasta ahora lleva. Camila tiene jornadas extensas de entrenamiento seis días a la semana, tres horas cada sesión, disciplinada, apasionada y madura. Hablando ya del campeonato mundial, yo aspiro a que con Camila lleguemos, aunque sea a semifinales, teniendo en cuenta que es el primer mundial de ella y en esa edad ya va a competir con niñas que han corrido cuatro, cinco o seis mundiales. La capitalina se ganó un lugar en el combinado nacional tras destacarse y lograr los puntos necesarios en Juegos Nacionales. Ahora ajusta cada detalle para empezar a escribir su propia historia en las páginas doradas del BMX Colombia.